Música Supo responder presente, cuando llegó la ocasión Supo responder presente, la juventud de Cantagallo Y por sus pies se levantó, y todo lo modernizó Y dijo, aquí estoy yo, pa' responder por Cantagallo La juventud se levantó, y al barrio modernizó Ay Cantagallo, ay Dios La juventud no te abandonó, cumplió con su obligación La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Ahora el hijo del albañil, puede llegar a ser doctor La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Allí celebran la fiesta de Cruz, porque conservan su tradición La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Yo vi a Gilberto y a Jorge Alomar, en la gallera jugando gallos La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Y te curé y Rafael Cortijo, a Cantagallo quieren saludar La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Cantagallo, Cantagallo, es un placer el poderte cantar La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó Vaya, pa' que gocen los muchachos de Cantagallo Vaya, y se fue a Cantagallo La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó La juventud de Cantagallo, ya tiene su guaguancó